Este 20 de enero del año 2019 inicia el juicio político al presidente de Estados Unidos Donald Trump. En el Congreso un equipo de abogados de muy prestigiado renombre defenderá al jefe de la nación norteamericana de las acusaciones de abuso de poder y del entorpecimiento de la justicia que impuso ante el Congreso. Todo tiene que ver con Donald Trump que llamó al primer ministro de Ucrania para que lo ayudara a investigar al hijo de uno de sus principales contendientes políticos y que tuviera también las pruebas suficientes para intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Un grave asunto para Donald Trump que parece ser que ahora sí se pone más nervioso que antes. Una de las cosas fundamentales es que los demócratas que encabezan el Congreso como a todos Nancy Pelosi tienen que ver con una serie de análisis y testimonios que recogieron igual que los republicanos de quienes entendieron y conocieron de la intervención de Ucrania a petición de Trump incluso retirándoles o conteniéndoles 400 millones de dólares y a otras ayudas. Un juicio que es de la historia de los presidentes de Estados Unidos que llega en las próximas semanas a un desprestigio, sí, pero esto lo sabremos por lo menos en un mes.